¿Has visto este templo? ¿Es el árbol? Sí, me pregunto si estará repleto de oro, jade y todo eso. Seguro. ¿De dónde si no lo sacarían los españoles? Desenterrándolo del suelo, ¿no? Gracias. Pero nada de clemencia. Vale. Tranquilizaos, amigos. No podéis con nosotros. Que me lleve el diablo si esto ocurre de nuevo. ¿Vale? Fue un esclavista el que trajo a estos soldados, Florence Prince. ¡Vale! 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 Capitán. 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 Se ha caído. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Lo siento, amigo. Ojalá no fuera así. Oye, pero... ¿Me vas a dejar...? ¿Qué amigos tan risueños tienes? Mereces su destén, Eduard. Te pavoneas como si fueras de los vuestros. Avergüenzas nuestra causa. ¿Y cuál es vuestra causa? Pues... Matamos gente. A los templarios y a sus socios. Hombres que quieren controlar toda la tierra. Diciendo que es en aras de la paz y el orden. Parecen las últimas palabras de Dukas. ¿Lo ves? Se trata del poder. De robarnos la libertad. De dominarnos. ¿Eso es otro mensaje de uno de tus amigos? Sí. Te lo mostraré. ¡Gracias! Sé que nuestro credo no te ha impresionado precisamente. ¿El dinero te haría cambiar de opinión? Por supuesto. Entonces, haz algunos trabajillos por las indias occidentales para nosotros y te recompensaremos. Así de simple. Muchas gracias. ¿Te incrédales? ¿De acuerdo? Mociratamente v– Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.